Hola, mi nombre es Carvín y de parte de los campesinos del Sur Centro les vamos a presentar una receta de pico de gallo, pero lo vamos a hacer un poquito diferente y vamos a agregar nectarines y duraznos. El pico de gallo es un aperitivo que acompaña varios platillos mexicanos. El nombre tomó forma por la manera en la cual la gente lo comía. Cuando lo pellizcaban, los dedos tomaban la forma de un pico de un gallo. Los ingredientes para esta receta son bien simples. Solo necesita 4 tomates picados, 2 nectarines, 2 duraznos, medio gajo de cilantro, la mitad de una cebolla mediana y limas cortadas para combinar todo. El pico de gallo es una receta fresca y fácil para el verano. Lo único que necesitaría aparte de los ingredientes sería un bol grande que pueda contener todo. Y ahora para completar la receta vamos a mezclar todos los ingredientes. Empezamos con los nectarines, el tomate, los duraznos, y luego agregamos el cilantro, la cebolla y para agregarle un poquito de sazón le vamos a exprimir el limón, las limas, y sal y pimienta al gusto. Y ahora lo mezclamos. Y aquí tenemos el producto final. Esta receta es súper simple y fácil. Ahorita para verano cuando uno no quiere prender el horno y se combina muy bien encima de un filete de pescado pero también se puede comer solo con unas papitas. Le vamos a presentar una receta típica del pico de gallo, pero... No, eso fue mal. La receta del pico de gallo es no... No... Y aquí tenemos el producto final.